Separado de ti, no soy nada Alejado de ti, muero Si tú no estás sin mí Yo desespero, pierdo la esperanza Muere el anhelo ¿Cómo voy a dejarme de ti? Fuente de vida Tú me distes la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti? Y yo sí mía Si sólo tú tienes Palabras De vida Separado de ti, no soy nada Alejado de ti, muero Yo duelo Si tú no estás sin mí Yo desespero Pierdo la esperanza Muere el anhelo ¿Cómo voy a separarme de ti? Fuente de vida Si sólo tú tienes Palabras ¿Cómo voy a dejarme de ti? Mi gracia Mi gracia Tú me distes la alegría Tú me distes la alegría Oh, me ha separarme de ti Mi gracia Si mi gracia Si sólo tú tienes Palabras De vida Si sólo tú tienes